Sí, pero muy buenas noches, un único presente a esa hora habitado en la Casa Comunal de María de la Zona, fiesta, el amigo Jorge y la Triple J a esa hora presenta. La Casa Comunidad 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 ¡Gracias! 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 Cuando, cuando, que me haces entender Que aunque existe amor, nada dura por siempre Ya no te importa verme padecer Dejándome solito, soy tan fácilmente Cuando, cuando, que me haces entender Que aunque existe amor, nada dura por siempre Ya no te importa verme padecer Dejándome solito, soy tan fácilmente Se nos pasa a los hombres que entregamos más al alma Siempre van a haber tentaciones que hacen perder la confianza Como el mundo está cambiando Ya no hay amor perfecto Pero debemos imaginarnos Que es lo bueno y lo correcto No hay amor perfecto Hasta ahora no lo has encontrado Es hora que me marchen Lejos prefiero irme de tu lado No hay amor perfecto Hasta ahora no lo has encontrado Es hora que me marchen Lejos prefiero irme de tu lado Coñequito Coñequito Oh, coñequito Ay amor perfecto 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los gemelos estuvieron cantándole acá los grandes artistas de la Tremenda Cantadera